La actriz Elena Rojo reaparece públicamente luego del escándalo que envolvió a su familia cuando hace unos meses su nieto, Alan Caleb, fue arrestado por tráfico de drogas en Perú. Los hechos se dieron a conocer cuando el también actor mexicano trató de trasladar a México cerca de 2 kilos de cocaína en 50 envoltorios de preservativos que contenían droga dentro de su estómago. El Ministerio Público de Perú condenó a Pardo a 6 años y 8 meses de prisión luego de que se confesara culpable de las acusaciones. Ayer por la noche, la actriz fue cuestionada por la prensa durante la presentación de la obra teatral Cenizas que se exhibe en el Teatro 11 de Julio de la Ciudad de México, obra en la cual comparte créditos con la actriz Jacqueline Andere. Ya sabemos que su nieto pasa por una situación complicada. Fíjate que es feo, es feo y yo respeto mucho a las personas, nunca he sido una persona de escándalo y lo que menos puedo hacer es echarle tierra a mi familia, avivar un fuego que todavía está doloroso. Entonces yo les agradezco mucho su respeto, por favor. La queremos mucho, sabemos que son días completamente difíciles para usted. Ya no tengo que hablar de eso. Nada más por último, por parte de sus fans, para sus fans. Yo les pedí respeto, disculpen. Claudia Galván fue detenida y pasó la noche en la cárcel hasta que pagaron su fianza. Por primera vez queda al descubierto la supuesta razón por la que Claudia Galván habría resuelto...